Este vídeo es un extracto de mis directos en tuits, pues que hago directos en tuits casi todos los días. Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vale chicos, vamos a ver por qué resulta que el otro día la asociación de hombres maltratados, que es la asociación de la que Valen es portavoz, pues anunció que, bueno, lo anunció porque se habían enterado creo que por un método de comunicación, o sea, ellos aún no les había llegado ni la resolución. Pero bueno, anunciaron que la querella que habían puesto... Uy, espérate que está aquí el goco. Anunciaron que la querella que... Joder, cariño, espérate. Ya con el papá, va. ¿Vale? Vaya. Ya va. Déjamela aquí, si no. Que no quiere ir. Pues nada. Bueno, pues anunciaron que la querella contra Pamela Palencia lo que habían puesto había sido archivada. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues aquí hizo Valen un comunicado. ¿Vale? Esa chistada ha sido muy machista. Bueno, ha sido muy machista, no. Ahora ha sido especista, porque ha sido una chistada al perro. A ver. Este es el comunicado, ¿vale? Que lo hizo la asociación, lo hizo Valen, porque es la portavoz, community manager, evidentemente. Dice, bebe comunicado en relación al archivo de la querella. Ya contra el monólogo de no solo duelen los golpes. Yo me he visto partes del monólogo este, que están por ahí subidas por YouTube y alucinas, chaval. O sea, es lo que, y lo va a decir Valen también en el vídeo. Si este monólogo fuera un tío diciendo lo mismo que dice Pamela Palenciano, pero al revés. O sea, lo que dice Pamela Palenciano diciéndolo un tío de una mujer. Ese monólogo no vería la puta luz. Porque todo el mundo entendería que es una apología o lo que fuera al maltrato. Pero como es Pamela Palenciano y es una mujer diciéndolo de los hombres, pues aquí no pasa nada, chavales. Y el mensaje es claro. La impunidad tiene género y ese género es femenino. Parte 1 del vídeo. Vale, vamos a ver la explicación de Valen. Que es la primera sentencia, o sea, la primera sentencia, la primera querella o denuncia en la fucking historia de España que se archiva por esto. Por Slap, o sea, la sentencia de Slap porque se ve que es como que no se ha puesto porque haya nada que denunciar, sino que se ha puesto para amedrentar a una persona y callarle, ¿vale? No porque lo que esté diciendo sean burradas. Que te la marinera. Slap nos está dando a todos un mensaje muy claro. El mensaje es el siguiente. El mensaje quiere decir que no importa lo que salga por tu boca. No importa que le estés diciendo a los jóvenes que todos los hombres que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores. No importa que estés abriendo más la brecha y las posibilidades a que jóvenes víctimas de maltrato a manos de sus novias que estén entre tu público no se atrevan a hablar del maltrato que están sufriendo por miedo a ser considerados ellos los maltratadores. Esas fueron unas palabras textuales del monólogo. Todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores. Todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores. Con el logo de denuncia falsa, bla, bla, bla. Es que flip, y eso lo hacen colegioses. O sea, tú imagínate que hay un chaval al que le está maltratando a la novia, que por mucho que lo queráis pensarlo, hay gente que son mujeres que maltratan a hombres. A lo mejor no físicamente, pero a lo mejor psicológicamente sí. Y hay mujeres que controlan el móvil de los hombres, y eso también es una forma de maltrato. Y pasa. Y imaginaos un chaval que a lo mejor está en esta situación, va a la chocho charla esta de la papela palenciano y se encuentra que dice que todos los hombres maltratados son los maltratadores. Y te quedas como, eh, ¿hola? Entonces, a mí que me maltratan, soy también un maltratador. También da igual que le estés diciendo a las chicas que es normal darle una hostia a tu pareja. Es aquí, es aquí. No, pero aquí, si no, no te preocupes. Si, si, estoy tranquilito. Deja, si luego de una discusión se queda callado durante una hora. No están entrando ganas de que yo así sin violencia. Yo le doy a Antonio una rafailla en el aire, para que cambie de postura. ¿O están entrando ganas? Claro, si enfrente tengo seres humanos, a cada acción le corresponde una reacción. Antonio, me miras a la cara, por favor, que te llevo un rato hablando. Que me miras a la cara. Pum, pasa el hijo de puta. La tía Issa, el hostiorro que le acaba de meter al novio. Luego, dice ella, la muy hija de puta en un monólogo. Que mi hermano le pegaba, si mi hermano es un santo que no mató una mosca. Si la que le pegaba, hostia, era ella. Ese es el discurso de mis cuñadas. Y que también es normal. Y es que si eso, imaginaos, porque aquí está diciendo básicamente, porque este monólogo está inspirado en su vida personal, ¿vale? Y en sus relaciones personales. Imaginaos, aquí lo que dice ella es que está el Antonio sentado, que no le quiere decir la palabra, y ella, para que le diga la palabra y le hable, le pega un guantazo. Imaginaos que sale un hombre. Recordad, esto se hace, estos monólogos los da en colegios, en institutos. Poneos un momento en la situación de que va un tío a un instituto a dar un discurso, o sea, un monólogo, y en el monólogo coge y suelta, que como su novia no quería contestarle, le pega un guantazo. Nadie en la puta historia vería eso algo normal. Nadie. Es que ese monólogo no vería la puta luz del día como tiene que ser, porque no tiene puto sentido que eso se está pasando, tío. Y sin embargo, como es una mujer diciendo esto, aquí no pasa nada. ¿Era una relación de malos tratos? No, era una relación tóxica y de malos tratos, pero por parte de los dos, porque es que se pegaban los dos por lo que ella cuenta. Ya veis que el chico le pegaba a ella, pero es que ella también le pegaba a él. Entonces, tía, eso es una relación con maltrato mutuo. Querer darle 26 hostias más si tu pareja en ese momento reacciona con un gesto de dolor. Yo le pego a mi novio ese pedazo de hostia, mi novio reacciona así. O mi normal, las pega un guantazo, ¿sabes? No, si te parece te baila una jota. ¿No están entrando ganas de que le meta 26 más? Es que mi hostia no iba gratis. Mi hostia tenía un objetivo, que el tío hablara y como no habla, me lía hostias con él. Da igual, da todo igual. Es que es fortísimo. Vamos a seguir, porque aquí dice otro, ¿vale? El término slap significa literalmente pleito estratégico contra la participación pública. Y el pleito estratégico contra la participación pública tiene lugar cuando el objetivo del pleito es la intimidación y el silenciamiento de las personas críticas ante un elevado coste de una defensa legal para que abandonen su posición política o crítica o que incluso se terminen cansando y dejen de hacerlo por ello. Esto es lo que os digo, por lo que han archivado la de esto, o sea, no lo han archivado porque digan lo que dice Pamela Valenciano está súper bien, así que esto no puede ir a juicio. No, no lo han archivado por eso, lo han archivado porque dicen esta querella se ha puesto simplemente para intentar callar a Pamela Valenciano. Que lo que dice está bien o mal, eso no lo responden en el auto de sobreseguimiento. Aquí lo único que responden es, como creemos que lo habéis hecho para callarle y ella tiene libertad de expresión, pues que no se coge la... que no sigue parante. Que está bien o está mal lo que dice. Ay, yo hoy no me pongo... el juez ha dicho, yo hoy no contesto. Yo hoy no contesto. Yo lo único que contesto es que creo que esto lo han hecho para callarle y no la cojo. A lo mejor lo que dice son unas putas burradas, ¿sabes? También te digo, no sé, míratelo un poco. La audiencia provincial hoy nos lo ha dejado muy claro. Si hubiera sido un hombre el que dijera que toda mujer que se hace llamar mujer maltratada es una maltratadora, entonces veríamos un claro delito de odio y de trato degradante hacia las mujeres. Sí, Ana, es porque no van contra un grupo protegido claramente. O sea, es que es eso. Es lo que dice Valer, aquí, si hubiera sido un tío el que está diciendo lo mismo que dice Pamela Palenciano, pero de una tía, es que no habría ningún tipo de duda. Pero ningún tipo de duda. Pero como es de los hombres, y son los hombres que el grupo protegido son niños muertos, eso da igual. Pues nada, pues sale. Sin embargo, cuando esto lo dice una mujer, entonces esa mujer es una pobre, mera crítica social a la que están intentando silenciar. Y que nosotros, al denunciarlo, somos el lofer de la ultraderecha, como se ha atrevido a catalogarnos en el diario público.es. Y esto, señores, es el verdadero lofer judicial. Esto que estamos viviendo ahora mismo se llama derecho de autor, donde se juzgan a las personas y no las acciones que comete. Donde a una mujer se le da un trato especial y privilegiado por haber dicho algo, que si lo hubiera dicho un hombre, ahora mismo estaríamos ante la mayor prueba de discriminación contra la mujer que se haya visto en España en el último siglo. Y mientras que una mujer, por el mero hecho de ser mujer, puede decirle a tus hijos, en la cara, que todos los que se hacen llamar hombres maltratados, son maltratadores. ¿Qué es eso, tío? Es que lo peor de todo es que esto lo hacen colegios e institutos, tío, es que es muy fuerte. Tú, si lo denuncias, y la jueza, si decide investigarlo, seréis tildados como una sola cosa. Justicia patriarcal. El mensaje es ese. No os confundáis. No denuncies jamás trato degradante contra los hombres, porque entonces el malo serás tú. En fin, una puta vergüenza, la verdad. Una puta vergüenza que con la de burradas que ha hecho esta mujer, y eso que os digo, sabiendo que es que si fuera al revés, estaría clarísimo. Pero, como es una mujer la que dice estas burradas sobre un hombre, ahí no pasa nada.